¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI y con un sensor de flujo de aire de masa o volumen, BMW, Ford, Mazda, Jaguar, Mini, Land Rover, etc. Aunque genéricos, los pasos de reparación específicos pueden variar según el año, la marca, el modelo y o el tren motriz. El sensor de flujo de masa de aire MAF es un sensor montado en el conducto de admisión de aire del motor del vehículo aguas abajo del filtro de aire, y se utiliza para medir el volumen y la densidad del aire que ingresa al motor. El sensor MAF solo mide una parte del aire que ingresa y ese valor se usa para calcular el volumen total y la densidad del aire que se ingiere. El MAF también se puede llamar sensor de volumen de flujo de aire. El módulo de control del tren motriz PCM utiliza esa lectura junto con otros parámetros del sensor para garantizar la entrega adecuada de combustible en cualquier momento para una potencia y eficiencia de combustible óptimas. Básicamente, este código de problema de diagnóstico, DTCP00B, significa que hay un problema con el circuito del sensor A de flujo de aire de masa o volumen MAF. El PCM detecta que la señal de frecuencia del sensor MAF real no está dentro de un rango predeterminado esperado del valor MAF calculado, y en este caso se determina que el flujo de aire es demasiado alto. Tenga en cuenta la parte A de la descripción de este código. Esa letra denota parte del sensor o circuito, o incluso un solo sensor MAF si el vehículo tiene más de uno. Nota que algunos sensores MAF también incorporan un sensor de temperatura del aire que es otro valor utilizado por el PCM para un funcionamiento óptimo del motor. Foto de un sensor MAF, síntomas. Los síntomas de un código P00B de pueden incluir iluminación de la luz indicadora de mal funcionamiento, MIL también conocida como luz del motor de verificación. Motor funcionando mal, humo negro del tubo de escape, estancamiento, arranque o parada del motor después de que arranca. Posibles otros síntomas de manejabilidad. Posibles causas de P00B de. Las posibles causas de este código de problema pueden incluir en sensor de flujo de aire masivo sucio o contaminado. Sensor MAF fallido. Fugas de aire de admisión. Arnés eléctrico del sensor MAF o problema de cableado, abierto, en cortocircuito, deshilachado, mala conexión, etc. Tenga en cuenta que otros códigos pueden estar presentes si tiene un P00BD. Es posible que tenga códigos de falla de encendido o códigos de sensor de O2 por lo que es importante tener una visión general de cómo los sistemas funcionan juntos y se afectan entre sí al hacer un diagnóstico. Pasos de diagnóstico y posibles soluciones. Los mejores primeros pasos para este código de diagnóstico P00BD son verificar los boletines de servicio técnico TSB que se aplican a su año, marca, modelo, motor y luego hacer una inspección visual del cableado y los componentes del sistema. Los posibles pasos de diagnóstico y reparación incluyen. Inspeccione visualmente todo el cableado y los conectores del sensor MAF para asegurarse de que estén intactos, no deshilachados, rotos, enrutados demasiado cerca de los cables, bobinas de encendido, relés, motores, etc. Inspeccione visualmente cualquier fuga de aire obvia en el sistema de admisión de aire visualmente asterisco de cerca asterisco inspeccione los cables o la película del sensor MAF para ver si puede ver contaminación como suciedad, polvo, aceite, etc. Si el filtro de aire está sucio, reemplácelo. Limpiar cuidadosamente el MAF usando un aerosol limpiador MAF es generalmente un buen paso de diagnóstico, reparación amigable con el bricolaje. Si el sistema de admisión de aire tiene una malla, asegúrese de que también esté limpio, principalmente VAU. La pérdida de vacío en el sensor MAF puede desencadenar este DTC. Una tasa de aire mínima baja a través del orificio del sensor puede hacer que este DTC se establezca en ralentío durante la desaceleración. Inspeccione cualquier fuga de vacío aguas abajo del sensor MAF. Use una herramienta de escaneo para monitorear los valores del sensor en tiempo real desde el sensor MAF, en sensores de O2, etc. La presión barométrica VAR o que se usa para calcular el valor MAF predicho se basa inicialmente en el sensor MAF en la tecla ON. Una alta resistencia en el circuito de tierra del sensor MAF puede hacer que este DTC se establezca. Haga una prueba de contrapresión de escape para determinar si el convertidor catalítico puede estar obstruido. Si necesita reemplazar el sensor MAF, le recomendamos que utilice un equipo original OEM del fabricante en lugar de comprar una pieza del mercado de accesorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!